Y bueno, finalmente tenemos el NES Classic Edition, me acompaña Artemio Urbina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y al parecer nuestras pesadillas se hicieron realidad. Hicimos una serie como de comparativas, en las cuales agarramos un Twin Famicom, que debería funcionar igual que el NES, Artemio. Sí, sí funcionan igual. Ok, entonces lo que hicimos es capturar del Twin Famicom y también capturar del NES Classic Edition para ver qué tan diferentes eran y pues estos son los resultados. No tanto como pesadilla, digamos que hay mercados distintos, pero ya hablaremos de Yonder. Sí. No tanto como pesadilla, digamos que hay mercados distintos, pero ya hablaremos de Yonder. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Ok. Y pudo ser comisionado, ¿no? Ni siquiera directamente. Claro. O sea, ¿tú dices que es un emulador ajeno a ellos? No, no necesariamente, pero pudieron haberle comisionado a alguien que hiciera el emulador específico para esta consola. Ok. Y de hecho, pues podemos ver errores que durante todo el ciclo de la emulación ha habido, ¿no? O sea, errores clásicos como de audio, de sync. Sí, de emular una consola es un proceso realmente difícil, aún teniendo la documentación y aún siendo Nintendo. Hoy en día las patentes son libres y la gente que implementa los emuladores, de todas maneras, tiene acceso a esas patentes, ¿no? Y aún así es difícil, se necesita mucho CPU, se necesita optimizar para juegos específicos y no es una labor fácil emular. Ok. De entrada, la emulación pues siempre tiene lag, eso es inherente al tipo de mecanismo. O sea, no es posible, no es posible hacer emulación sin lag. No es posible con nuestra tecnología de display actual y la velocidad que tenemos ahorita. O sea, más o menos cuánto, si estás emulando, ¿cuántos cuadros te estás perdiendo? En este caso, no lo sé. Normalmente, por lo menos es uno. Por lo menos. Aunque es que uno es bastante aceptable, más lo de la televisión. En este caso, no tengo idea porque no es viable medirlo tan fácilmente. No he tenido acceso a una, ¿no? Ni he estado interesado. Ok. Pero, o sea, esto... Generalmente los emuladores también dependen mucho de la que tienen las televisiones. Bueno, ahí estás supeditado a eso, claro. Se puede reducir con una televisión más rápida, pero para eso necesitaríamos un estándar que sí transmitiera los 120 cuadros, ¿no? De nada te sirve tener un estándar de mayor nivel en la televisión únicamente si no existe un estándar de transmisión de esa información entre los dispositivos. Ok. Digo, nunca hemos entrado a ese tema, pero los 120 Hz no es que la tele vaya corriendo 120 cuadros. Bueno, sí, sí va corriendo eso, pero no está recibiendo 120 cuadros. Ok. Lo que sucede es que se refresca 120 cuadros y eso existe solamente para poder desplegar cine. Pero bueno, en algún momento ya hablaremos de eso. Sí, sí, sí. Oye, y las diferencias aquí que vimos... Estéticamente es muy buena, ¿no? Sí, es muy bonito el NES Classic Edition, pero pues sigue siendo un emulador, ¿no? Sigue siendo superior la experiencia. Bueno, hay opciones superiores. Hay opciones. Vamos a... El punto es, no se trata de demeritar ni se trata de levantar otras opciones. Ni de decirles que no usen su NES Classic Edition. No, no, por supuesto. El punto es, hay distintos productos y vivimos en un momento en el tiempo en el que existen muchísimas opciones para correr juegos de NES. Legales. Todas. También ilegales hay muchas. No tiene que ver con una Raspberry Pi emulador. No, no, se puede. Y eso existe. Pero hay muchas opciones legales. Les vamos a mencionar brevemente cuáles son. Y tampoco se trata de que se ponga uno de esto se hace bien, esto se hace mal. Simplemente es, tenemos una medida objetiva de cómo eran las cosas o cómo son, si tienes hoy una consola. Claro. Y cómo pueden verse, cómo pueden escucharse y cómo pueden sentirse. Y tenemos un producto aparte, ¿no? Es como... Sí. Esta es una... ¿Podemos decir que esta es la opción más fácil de ARTV? Sin duda. Es de las opciones más fáciles. Y en costo-beneficio, pues también, aún con el precio que tenemos, dado el dólar, es bastante asequible, ¿no? Dada las 30 licencias de los juegos. Sí, eso es probablemente el mayor valor de esto, ¿no? Y es muy cómodo. Sí. Que todos sabemos que la comodidad o el confort es el valor más perseguido por el usuario hoy en día. Sí. Si quieres irte por otra opción, algo tendrás que trabajar. Digo, hay opciones que te requieren muy poco esfuerzo, pero pues requieren de los cartuchos. O de que te metas en un área gris, ¿no? De comprar cartuchos regrabables y todos estos asuntos. Sí. Pero, este... De que hay opciones, hay opciones. Y no se trata de que uno ponga el valor de su autoestima en el producto que compró. No, eso es absurdo y estúpido. Sí, no, ni es tratar de agredir su inversión. No, no, realmente el feedback que hemos tenido es de que quieren información. Y lo único que vamos a hacer es dar información objetiva de los pocos datos que sí tenemos. Ok. ¿Qué opciones tenemos, Artemio? Si queremos, este... Si quisiéramos jugar, eh... Digamos que queramos jugar NES y queremos hacerlo... En una tele HD, ¿no? En una tele HD. Eso es lo primero que tienen que definir. ¿Cuáles son sus necesidades? Y eso es algo que siempre les respondo cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué audífonos quiero? ¿Qué audífonos me recomiendas? ¿Qué tele me recomiendas? Vamos, es partir de mis estándares. Es absurdo. Lo que se tiene que hacer es partir de los estándares personales. O de lo que tiene cada quien. Sí, pero bueno, vas a adquirir algo, ¿no? Tienes que partir de tus necesidades. Tienes que decir, bueno, yo lo que busco es esto, esto, esto. Y como consumidor, normalmente uno no sabe lo que quiere. En este caso, si tu definición es, yo quiero jugar juegos fácil, barato, en HD. Esta es la mejor. Sí, ¿no? Sin esfuerzo. No me importa la precisión. O sea, uno pone sus prioridades, ¿no? No me importa la precisión ni de color, ni el lag. La verdad, ni la voy a jugar más de una semana. La voy a guardar. Tal vez ni la noto. Tal vez no lo noto. Vamos, si te importa o no te importa, pues es cuestión personal. No porque te digamos que está mal hecho en contra de lo real. Es que esté mal para ti. Simplemente tenemos un estándar objetivo de las cosas como son. Y podemos medirla, ¿no? Y se puede medir, ¿no? ¿Qué opciones hay? Bueno, puedes usar un NES original en una TLC RT normal. Sí. Puedes usar el NES original en tu TLC HD conectado por compuesto. Desventajas de esa solución, pues se va a ver más feo. Sí, se va a ver mermeladoso. Sí, pero todos los demás aspectos van a estar bien. Sí. El color hasta donde lo que cabe. Tal vez el delay de tu tele va a ser el que va a afectar un poquito, ¿no? Sí, claro, que el delay es mayor. Eso sí hay que... Normalmente es mayor en una entrada analógica que en un HDMI. No necesariamente siempre. Pero la está procesando como la tele y hace ahí un... Y hace un escalado incorrecto. Se hace una conversión de formato incorrecta de 240p a 480i, que es incorrecta. Pero funciona, ¿no? Y es un camino viable que está ahí. Y que todas las teles tienen, ¿no? Claro, puedes usar un Opscaler con ese mismo NES. Ajá. Con compuesto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso, un Opscaler, hay varias opciones. Claro. En estos últimos meses han salido todavía más, ¿no? Hay muchísimas opciones, tal vez en algún momento detallaremos. Claro. Pero existen opciones, si quieren, ahí en los foros de Score y de Arcade CMX tenemos threads al respecto. Ok. Si quieren ir documentando en eso. Sí, lo que hace un Opscaler nada más es que pasa 240p a la resolución de tu pantalla. Sí, por eso el término correcto es a veces Opscan Converter, porque hace una conversión de 15kHz a 31kHz y después hace el Opscale, ¿no? Son dos partes del proceso. Es conversión de video 240p a 480p, que eso es de frecuencia, de escaneo, y después se hace una conversión de resolución, ¿no? Y además de eso se convierte de analógico a digital. Son muchos pasos y por eso son costosos estos equipos. Sí, sí, sí. Y esa opción lo único que hace es que en lugar de que tu imagen se vea como mermeladosa, pues escala correctamente. Digo, le puedes meter compuesto. Sí. Y la opción se va a ver bien, pero no muy bien, ¿no? Se puede ver todavía mejor, pero involucra todavía un gasto extra. Hay que modificar la consola. Esto es suponiendo que quieras usar un NES original. Ok. ¿No? Sí. Tienes otros caminos. Existe también el High-Def NES, que es un mod HDMI para el mismo NES original. Ajá. Nada más que ese es más complicado de instalar. Del primero, que se llama NES RGB, por ahí tengo un video en el canal, si lo quieren ver. Sí, y le pusiste uno a un top loader, ¿no? A un top loader. Y de hecho eso es más difícil, entre comillas, que a uno normal, ¿no? Porque tienes menos espacio. Ok. Pero eso lo que hace es que separa el color, ¿no, Artemio? Realmente, digo, a nivel técnico, va generando la señal del PP1 en un FPGA, que bueno, tal vez a nadie le interese ese punto, pero va generándote la señal original RGB, porque el NES original no la puede generar. Genera compuesto. Pero como la patente ya está liberada, se hace un simulador de la misma tarjeta de video en un FPGA, que es hardware para simular otro tipo de hardware. Ajá. Es un producto que toma el CPU, el PPU y todos los circuitos que unen a la consola, ok, para hacer una simulación hasta donde se sabe muy buena del NES completo. Hasta donde se sabe muy buena, porque no la hemos probado. Nosotros no la hemos probado, pero mis amigos de MyLife in Gaming sí le han hecho pruebas exhaustivas. Y hasta ahora no hay problema. De hecho, el ABS NES es, vamos, una consola que tiene una FPGA, que es lo que habíamos platicado como una posibilidad. Digo, ya sabíamos que esto venía, pero habíamos platicado que era una posibilidad que se pudiese implementar un simulador a nivel hardware, más teniendo las patentes, bueno, que ya expiraron, del NES completo, del CPU y de la PPU para tener un sistema equivalente. Es decir, que no notes diferencia entre usar un NES original y este ABS NES. Sí, ellos, estos cuates de retro USB, quienes lo, este... Es una persona, eh. Ah, bueno, este cuate, lo que hizo fue inspirarse como en el diseño que tenía el Advance Video System de Nintendo. Sí, muy feo, pero... Sí, que era, pues, antes del NES el diseño que había hecho... Es un paralelogramo, ¿no? Nintendo, pero acepta cartuchos. Acepta cartuchos de NES y de Famicom. Acepta el Famicom Dix System. Sí. Acepta todos los accesorios del NES. O sea, el accesorio que le conectes funciona. Sí. ¿No? También había ahí una opción que se llamaba Analog, ¿no, Artemio? Esa todavía no sale. Esa todavía no sale. Esa es la misma implementación. O sea, más bien, es el mismo tipo de cosa, no es la misma implementación, pero hecha por Keptris, que Keptris es un hacker de nivel impresionante que lleva unos 20 años en la escena. Fue quien hizo el Hide of NES, el modelo HDMI. Y eso lo está trabajando con Analog en Ti para... Para tener otro producto más lujoso, más caro, el ABS está alrededor de los 200 dólares. Ok. Que, digo, considerando es mucho más costoso, ¿no? Sí, 140. Estás hablando de tres veces más posibles impuestos en bio, ¿no? Digo, que habrá, habrá, hay un mercado, ¿no? Hay un mercado y esa consola te da HDMI nativo en 720p. Ok. Pero sería incorrecto llamarla emulación, es una simulación de la consola original. Tanto el ABS como el Analog, ¿no? Exactamente. Que tienen mucha mayor precisión, no tienen estos problemas y tienen todas las ventajas. Ok. Es HDMI, no hay lag, funciona con el cartucho original, no está emulando mappers ni nada de estos elementos porque eso viene en el cartucho, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú le metes un cartucho, tu Castlevania 3 japonés, funciona el audio, ¿no? Le metes un gimmick porque todo eso lo está haciendo el cartucho de verdad. Y porque el NES original habría que modificarlo para tener ese audio, ¿no? Exactamente, y este no es el caso. Ok. Y tienes la otra ventaja de que no es la emulación, no dompea el cartucho, como estas soluciones que sí son todavía mucho peores, como el Retron y todas estas cosas, que es un emulador usado de manera ilegal con Linux. Es algo muy similar a esto, pero ilegal y sin opciones, ¿no? Sí, ese sí no lo recomendamos, pero... Digo, habrá quien tenga ese... Quien quiera su Retron. Le ofrece otras ventajas, ¿no? También algo que vale la pena mencionar de algo que habíamos hablado anteriormente es que, por ejemplo, aquí en Barcade nosotros tenemos un Twin Famicom y ese Twin Famicom Artemio me hizo el favor de modificarlo y es el mismo NES RGB el que se utiliza, ¿no? Así es, las comparaciones que vieron están hechas con el NES RGB, ¿no? Y un XRG Mini es con lo que capturas, ¿no? Sí. Eso usamos nosotros como para escalar en cuanto a... y es lo que usamos para todos los videos. Ahora, hemos hablado muy poco de los errores, ¿no? De los problemas. Sí, sí, sí. Tenemos los errores de audio que, bueno, suceden porque el audio es de lo más difícil de emular. Claro. El emulador que agarres, de la consola que agarres, muy pronto te va a sonar mal porque el sintetizador es un elemento que lleva partes no necesariamente analógicas, pero difíciles de estar simulando, ¿no? En tiempo real. El video, pues, tiene este filtrito como de ruido. Sí, eso está muy extraño. Bueno, yo no me lo explico que es que el NES Classic Edition tiene un cierto como ruido tal cual. O sea, si ustedes... Que puede ser intencional, ¿no? Para darle textura. Sí, pueden estarlo haciendo como que se vea muy crisp y quieren hacerlo que se viera precisamente más textura. Sí, que lo mismo pasa con estos filtros, ¿no? Los filtros, este... Pues, en 4.3 que sería el ideal para verlo en el tamaño correcto y proporciones correctas. O sea, no, hay tres opciones. CRT, 4.3 y Pixel Perfect. Que CRT es así como el monitor de farmacia descuidado y con mayonesa embarrada. Y de farmacia, porque las farmacias sí tenían... Un RGB. Un RGB. Más bien sería como la peor tele de cocina, este... Conectada. Pero aún peor. Sí. El Pixel Perfect es tu modo de emulador, ¿no? Incorrecto, pero se ve bonito. Porque los pixeles en las teles no son cuadrados. Son rectangulares. Bueno, eran. Hoy en día sí son cuadrados. Pero los pixeles, pues, si ven su tele es 4.3, es más ancha que alta. Claro. Y esa imagen llenaba la pantalla. Entonces, realmente debe de estirarse un poquito. Y tiene un modo que lo hace, pero lo hace, digamos que no mal, simplemente con defectos. El principal defecto es que se ve una inconsistencia en el scroll. Se ven como si estuviera ondulando, ¿no? Los fondos. Sí, pueden verlo. Tú nos mostrabas Ninja Gaiden, ¿no? Como un buen ejemplo. En Ninja Gaiden o en el Mario 1 o en Contra, inclusive. Sí, que se vean como ondulando. Y eso, pues, desgraciadamente no se puede corregir porque la consola, pues, este... Así lo hace. Afortunadamente, no requiere nada más, ¿no? No requiere de updates. Es así, directo. Es directo. Y así se va a quedar. Y esto que pueden ver como, bueno, pues, exagerados, este... Pues, es como si les dijeran, va a venir su cantante favorito, pero... Pues, esta rola va a ser playback y va a ser de un MP3, pero no se van a dar cuenta, ¿no? De bronca, ¿no? Pues, sí. O sea, va a cubrir toda tu experiencia. Pero si nos están preguntando, ¿esto es para mí? Pues, no lo sé. Depende de tus requerimientos. Y si para ti es suficiente, para ti es suficiente. Claro. Y creo que ese es un buen consejo que... No, no. Más que un buen consejo, creo que es bueno que la gente sepa qué hay allá afuera, ¿no? Y tienen muchas opciones, ¿no? Sí. Y, pues, definitivamente el NES Classic Edition, pues, es una solución fácil. Es una solución hasta cierto punto barata. Sobre todo considerando que son 30 licencias. Pero, este... Pues, es bueno que sepan de todas las opciones que hay para jugar NES. Y si tienen alguna duda, pues, mándenos un tuit. También, Artemio, este... Ahí, si quieren saber algo más en específico de lo que estuvimos aquí hablando, quisimos ser como lo más amplios posible. Sí, pero faltó mucho terreno por cubrir. Sí, que habrá que cubrir en un futuro, Artemio. Sí, claro. Pero muchas gracias. Bueno, de qué. Gracias, Cades. Y por acá andamos. Sale. Por al lado. Y, Artemio, ¿y tú personalmente qué usas para jugar NES? Yo utilizo, dependiendo de la situación, para usar Famicom, si utilizo un twin. ¿Un twin? Porque es el que tengo modeado. Y, de hecho, hasta me estabas platicando de que hay una interfaz, ¿no? Ahí como para usar SDS. Sí, sí, sí hay una interfaz muy bonita. Y, de hecho, termino usando el twin con una interfaz de Famicom, lo hiciste, normal. ¿Cómo? Se le puede meter. Se le puede meter, pero nos estamos desviando. Y, pues, a veces lo utilizo para los americanos o utilizo mi NES. Tengo un NES modeado para eso. Oye, Artemio, ¿tú has probado, por ejemplo, productos como este? Pero no probado, obviamente, porque no se requiere. Pero cosas como lo que salía antes para Sega Genesis. Tuve uno, pero nunca lo abrí. ¿Nunca lo abriste? No, me lo regalaron. Y este tipo de productos, pues, ahorita, al parecer, va a ser un super boom. Desde una perspectiva alejada, ¿no? Pues, son perfectos. Sí, porque son fáciles de usar, ¿no? Exacto. Prácticos, los conectas y ya. Hay uno, yo me acuerdo que había hasta un control de Sega Genesis que ya tenía el cable de compuesto para afuera, ¿no? O sea, no había nada. Y del Atari Flashback y todo esto que habíamos hablado la vez pasada, sí. Pero, pues, pueden ser suficientes. Mira, lo que sucede es, vas a tener un compromiso con la consola de dedicarle más tiempo, o vas a jugarlo una semana y lo vas a guardar. Eso valía mucho también. Pues, también depende, ¿no? O sea, también puedes decir que vas a... No, pues, a mí no me gustan, este... Solo lo voy a usar cinco minutos, pero la neta es que los juegos... Te puedes clavar, ¿no? Te clavas. Pero ahí ya decidirás. No te clavas en un Ninja Gaiden, ¿no? Pero ahí ya decidirás. Pues, sí. Pero, bueno, gracias a todos los Patreons que hacen esto posible. Les mandamos un saludo y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!